Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por estar acá una vez más Mi nombre es Gustavo Olegre y te traigo la mejor, los mejores y la mejor noticias que hay con respecto al rock y el metal Así que sin más que decir, así comenzamos Abuela rockera sorprende en internet con sus habilidades en la batería Dorotea Taylor logró captar en redes sociales la atención del público Dorotea Taylor es una instructora privada de batería y ha tocado el órgano en inglesias De acuerdo con su biografía en Instagram, a sus 56 años ha logrado causar furor en internet Gracias a sus videos en los que, contra todo prejuicio, disfruta de compartir sus cover favoritos Ella dice Los bateros vienen en todas las edades, tamaños, formas y etnias Y sin importar que tan bueno seas, que edad tengas Todos somos parte de la misma familia percusionista Sin dudas una genia Miren esto Chau Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es la misma banda? El nuevo disco no será la excepción Seguimos adelante y en cierto sentido Si seguimos girando en otra dirección No siempre pudo quedarme quieto en ese estilo Como ACDC Una banda que cada vez que hace un álbum nuevo Siempre es la misma fórmula Con tres acordes O los Ramones o Slayer No quiero tal cosa Digámoslo de esta manera Si publicas un álbum y la mitad de tu fan dicen Jódete, no me gusta lo que hacen Lo que él quiere decir es que el nuevo álbum No tendrá sonidos iguales a otros Sino que tendrá sonidos muy distintos A todo lo ya visto en la banda Mastodon Resumido, es eso Jake Winberg Y espero que no se enojen con las pronunciaciones El batero actual de Slipknot Habló sobre su reemplazo sobre Joy Jordison Diciendo lo siguiente No voy a emular a nadie En una reciente entrevista que dio Para el sitio español de Metal Circus Dijo que cuando le preguntaron Si estaba caminando sobre cáscaras de huevo Al entrar por primera vez en la banda Hace seis años Ya Jake dijo lo siguiente No diría que estaba caminando sobre cáscara de huevo Para mí entendí mi papel En el contexto de la banda Que cambia dramáticamente Y dinámicamente su trabajo Trabajando en nuevas canciones Sin dos de sus miembros fundadores Eso fue enorme para la banda Que en este punto Había existido ya por casi 20 años No sentía que iba a caminar sobre cáscara de huevo Porque sabía mi papel en la banda Y yo no voy a emular a nadie Para que se entienda rápidamente Lo que quiso decir Joy Eh... Jake, perdón Es que él Entró a la banda Sabiendo perfectamente Que iba a hacer Y no pretende que lo comparen Y... Eh... Equilibren Más de lo mismo Con el anterior baterista Él quiere marcar su propio camino Dentro de la banda Y es eso Lo que todo músico Hace Cuando entra a una banda En... Entre comillas Reemplazo de otro Si Es eso Así que no confundamos las aguas amigos Nuevo capítulo de la historia De Led Zeppelin Ya está estrenado El décimo capítulo De lo que se llama History of Led Zeppelin La serie que narra La historia completa Del mítico grupo británico Pioneros del hard rock Y el heavy metal En esta serie Jimmy Page Explicó al presentador El motivo Por el cual creía Que Led Zeppelin Tuvieron tal éxito Y tal repercusión Desde el principio Él dice Creo que todos Se inspiraron Y desplegaron Todo su potencial Y todas Sus capacidades En esta banda Capacidades que quizás En otro grupo No hubieran tenido La posibilidad De desarrollarse Según dijo Y también agregó Creo que todos Eran una fuerza Formidable No había ninguna Debilidad allí Cada persona Era fuerte Dura como una roca Y esa fuerza conjunta Nació en la fuerza De nuestra música Fueron sus palabras Los capítulos Los tenés En la página De YouTube ¿No? De la cuenta oficial De YouTube De Led Zeppelin Y lo curioso Es el formato Tiene formato Como si fuera Una historia De Instagram Todos los capítulos Están en ese tipo De formato Y duran entre Un minuto Dos minutos Más o menos Es ese El rango De durabilidad Que tienen Los episodios Muy interesantes Si es que te gusta Led Zeppelin Sale la tercera Temporada De la miniserie De animación De Teal O las aventuras De Teal Si no pudiste Ver las anteriores Temporadas Tanto la primera Como la segunda Están disponibles En el mismo canal Ahí en YouTube Más precisamente En el canal Llamado EMPTV Que por supuesto Estamos suscriptos Las podés ver Subtituladas Al español Activando la opción Claramente Ahí en la tuerquita Para poder visualizar El subtítulo En lo particular Si a mí me preguntan Es bastante fumado Las historias Que hacen ahí En ese canal Para Teal Pero está bueno Está muy bueno Es muy recomendable A gente que le guste Ramstein Pasarse por ese canal Bueno Voy a improvisar Un poco acá Una intro Que Es para presentarte Justamente Lo que vas a ver A continuación Que es Ephemérides Si te gusta Este segmento De Ephemérides Déjamelo en la caja De comentarios Y vamos a crear Algo ya Un poco mejor Eso es lo que Iba a aclararte Así que nada Disfruta 13 de julio Del 2010 Se publica El noveno álbum De estudio De la banda Korn Llamado Country Remember Where you are Lanzado Por Rondren Records Y producido Por Ross Robertson 13 de julio Del 2010 Se publica El álbum Llamado Stepin O estampida En español El segundo disco De estudio Del supergrupo De heavy metal Hell yeah 13 de julio Del 2010 Se publica El álbum Llamado Return to Heaven Date Parte 2 Es un disco De la banda Power Metal Labyrinth O laberinto Publicado Por Scarlet Records 13 de julio Del 2009 Se publica El álbum Llamado A Touch Of Evil Light De la banda Judas Priest 13 de julio Del 2004 Muere Arthur Kane En New York Fue bajista Fundador De la banda New Rock Dolls 13 de julio Del 2004 Se publica El single Llamado Someone Keep Us Monster De la canción Del octavo álbum Saint Angel Si no me equivoco De Metallica 13 de julio Del 2004 Se publica El álbum Llamado Ultimate Survivor Es un disco Copilatorio De la banda Estadounidense Survivor Muchos lo conocerán Por aquella canción Mítica De Rocky 13 de julio De 1955 Nace Mark Mendoza Miembro de la banda Trister Sister Bien Antes de cambiar De tema Te quiero mostrar Acá un poco El canal Si El canal nuestro De Territorio Rock Y te sugiero Que Lo que es Lo bueno Lo malo Tienes Todas las entrevistas Después Tener Bueno Historia Detrás De una canción Que eso Vamos a ir Actualizando Lo mismo Que las curiosidades También vamos a ir Actualizando Estamos muy Muy retrasados Con eso Y esto es Lo importante Que está Actualizado Día a día Y cada segundo Estamos poniendo Mucha info En este segmento En estas Listas de reproducciones Que son Conociendo bandas Son todas las bandas Under Que nos llegan De todos lados Del mundo Si Hay de todo Desde lo más suave Hasta lo más Pesado Por así decirlo Y lo más Tal vez Raro Para vos O para tus oídos En esta línea Que te estoy mostrando Acá Y por abajo Tenemos los últimos Vídeos Que son Bueno Bandas ya reconocidas Que ya Ustedes conocen Si Con sus últimos Vídeos Y single Si Y por último Acá Bueno Este es el canal Personal Que tengo yo Si Acá pueden ver Todos los Las listas De reproducciones Que tenemos Para ustedes Dado que Youtube No nos deja Mostrar Los videoclips Como hacíamos antes Porque potencialmente Nos van en el canal Entonces armamos Las listas De reproducciones Para que Ustedes estén Al tanto Con toda La info Que nos mandan En el Para el canal Por otro lado También tenemos Obviamente Lo que es El sitio Territoriorock.com En donde estuvimos Presente En lo que fue Al pasado 9 de julio El festival Online Argentina En la casa De Billwall Billwall Se comunicó Con nosotros Y nos Como este Estuvimos ahí En la rueda De prensa Entre otras Cosas Que tenemos En el sitio Tenemos Roger Taylor De Queen Lanza animado Para single solitario La banda Panameña Cardia Phone Nos envía Su más reciente Material Es una banda Como este Bastante Muy buena Todo lo que Mostramos acá También Fernanda Que es una Compañera Acá Del sitio Nos postea Que lejos De Hollywood Zac Efron Muestra su Nueva serie Como podríamos Cuidar El mundo Está bastante Chopija Sendez Presenta Alet Y Kate Bueno De todo Hay muchísima Info Te imaginas Saoci Osborne Como presidente Mira esto Ahí tenés El post Acá En territoriorock.com La banda Filanesa Eso es material Nuestro Así 100% Que nos mandan A lo que Me refería Es esto Justamente Gente Este tipo De cosas Podés encontrar En territoriorock.com Que es 100% Material Que nos mandan Todas las bandas Del mundo La banda Finanesa Medoli Hard Rock Joe Joe Bellow Lanzó Un nuevo Sencillo Su próximo EP Habrá Segunda Parte De Boavian Rhapsody Roger Taylor Y Brayman Responden Axel Rock Duro Contra Trump Que más Tenemos Más Publicaciones Hay un montón De info Gente Planta Marmota Presenta A cámara Lenta La vela Puerca Presenta De no Olvidar En vivo Nena X Que Próximamente Se va a estar Presentando Acá En territorio Rock En formato Como Este Entrevista Para Ustedes Presenta Su Single Ruido Blanco Después También Otra Entrevista Que tenemos Para más Adelante Es Clara Ballesteros Si lo pronuncie Bien Presenta Nuevo Single Llamado La Luna Llena Willy Pianciovic Si lo dije Bien Que es Lo conocen Más Por Los Tipitos Presenta Innatural Su Proyecto Solista Escuchen Esta Banda Justo Antes De Con Los Esquimales Así Se Llama La Banda Presenta Su Nuevo Single Chico Del Montón Esta Es Una Banda Amiga De Venezuela Que También Hace Rato Que Estamos Promocionando Sus Temas Que Se Llaman Nores Y San Presentan Nuevo Nuevo Videoclip De Temas Words Conocemos A Vero Louder Que También Próximamente Se Va Estar Presentando Por Acá Peligros De Los Vientos Presenta Perdido En El Tiempo Para Llevar Presenta Su Nuevo Single Piel Tenemos Los Estelares Que Presentan Montañas De Amor Ah Esta También Estaba Muy Bueno Se Estrenó Internacionalmente El Trailer De The Night Of The Beast Que Se Van A Ir A Un Recital De In Or Maiden Y La Pasan Algunas Cosas En Su Vida Lugares Los Lugares Presentan Su Primera EP Los Días Que Pasan Y Así Sucesivamente Gente Tenemos Montón De Info Y Justamente Es Eso Lo Que Tenemos Acá Para Vos Y Bien Gente Hasta Acá Las Ephemérides Que Al Menos Yo Considere Un Poco De Más Me Lo Dejan En La Caja De Comentarios Y Como Estoy Y Bien Gente Por Otro Lado Les Quiero Presentar A Holmes Una Chica Que Es Solista Justamente Estuve Conversando Con Ella Es Una Chica Que Hace Pop Rock Hace Un Una Especie Ver York Y Ese Estilo Y Estuvimos En Charla Y Entrevista Que Van A Ver El A Continuación De Este A Continuación Ahora Dentro De Este Video Va A Ver Un Saludo De Ella Y Su Último Videoclip Su Último Audio Visual Su Último Trabajo Audio Visual Que Se Llama Antigravedad Espero Que Lo Disfruten Y A Continuación De Este Video Les Voy A Dejar La Entrevista Completa Y Así Me Voy Despidiendo De Ustedes Muchísimas Gracias Por Llegar Hasta Esta Distancia Del Video Si Te Gusto Toda Esta Compresión De Información Con Respecto Al Rock Y El Metal Dejame En La Caja De Comentarios Y Por Favor Te Pido Que Compartas Con Un Amigo O Una Amiga O Por Que Crezca La Comunidad Rockera Acá En El Canal Y Así Le Pueda Traer Mucha Más Información Y De Caridad Muchísimas Gracias Nuevamente Mi Nombre Gustavo Alegre Y Si Te Gusta El Terror Y Esas Cosas Puedes Ir A Mi Otro Canal Que Se Llam El Justi Que Es Algo Personal Que Estoy Haciendo Hola Como Va Yo soy Holmes Y Esto Es Territorio Rock